Escucha, Calamardo, como gerente vas a estar a la pesca de nuevos clientes. ¡El rey Neptuno viene a Crustáceo Cascarudo! ¡Él tiene dinero! Quédate aquí, hija. No tardaré mucho. Papá, por favor, estás exagerando. ¡Silencio, Mindy! Sé lo que hago. ¿Escudero? Sí, majestad. Que ejecuten a este poste de inmediato. ¿Ciento un dólares por una cangreburgar? Con queso, señor Calamardo, con queso. Saludos, súbditos. Busco al que se hace llamar Don Cangrejo. Que se presente ante mí, ahora. Yo soy Don Cangrejo, su majestad. ¿Quiere pedir algo? ¡No! ¡Te busco a ti, Cangrejo! ¡Has robado mi corona real y no puedes negarlo! Por más listo que seas, has dejado en la escena del crimen una prueba que... ...te condena. ¡Yo robé tu corona firmado! ¡Don Cangrejo! ¡Entrégame la corona ahora mismo! ¡Esto es una locura! ¡Yo no lo hice! Hola, habla Don Cangrejo. Deje un mensaje. Hola, Don Cangrejo. Habla Clay. La persona a la que usted le vendió la corona de Neptuno. Solo quería agradecerle por venderme la corona. La corona de Neptuno. ¿Sabes? Se la vendió a un sujeto en Ciudad Almeja. Y quería agradecerle nuevamente por venderme la corona de Neptuno. Que ahora está en Ciudad Almeja. ¡Adiós! ¿Qué molesto es cuando alguien llama a un número equivocado? ¡Mi corona está en la Ciudad Prohibida! Plan Z. ¡Me encanta el Plan Z! Prepárate para arder, Cangrejo. ¡Espera, Neptuno! ¡Por favor, lo suplico! ¡No soy delincuente! ¡Pregúntale a cualquiera y te dirá que no soy! Entonces, antes de convertir a este crustáceo en comida de pescado, ¿alguien tiene algo que decir sobre Don Cangrejo? Yo tengo algo que decir sobre Don Cangrejo. ¡Pobre esponja! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Perdone, señorita! ¡Por favor, dile todo sobre mí a Rey Neptuno! ¡He trabajado para Don Cangrejo durante años y siempre pensé que era un gran jefe! ¡Un gran jefe! ¡Pero ahora comprendo que es un grandísimo patán! ¡Yo merecía el trabajo de gerente! ¡Pero usted no me lo dio porque dijo que yo era un chico! ¡No! ¡Bien! ¡Soy 100% hombre! ¡Listo! Creo que ya me entendió. ¿Alguien más? ¡No! ¡Muy bien! ¡Mis pantalones arden! ¡Mis calzoncillos arden! ¡Yo estoy ardiendo! ¡Sí! Y ahora, Don Cangrejo, ¡paz! ¡A morir! ¡Espera! Me halaga que quiera hacer algo por mí, pero no vale la pena que mate a Don Cangrejo porque no me nombró gerente. ¡Silencio, tonto! Don Cangrejo robó mi corona y ahora está en Ciudad Almeja. Por eso debe morir. ¿No es un poco drástico matar a alguien por una corona? ¡No lo entiendes! ¡Mi corona es un símbolo de mi autoridad real! Y aquí, entre tú y yo, se me está cayendo el cabello. ¡Su majestad! Estoy seguro de que no se nota tanto ¡Calvo! 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 ¡Mis ojos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señor Rey Neptuno, ¿le perdonaría la vida si yo fuera al fondo del mar a recuperar su corona? ¿Tú ir a Ciudad Almeja? ¡Nadie que haya ido ha regresado jamás! ¿Por qué tú crees que sí? Eres solo un chico. ¡Yo no soy un chico! ¡Sí puedo! ¡Date prisa! Tengo que cocinar un cangrejo. ¡No! ¡No se lo permitiré! Está bien. ¡Los freiré a ambos! ¡Papá, detente! ¿No puedes pasar un día sin ejecutar a alguien? ¡Mindy! ¡Dije que te quedaras en el carruaje! ¿Dónde está tu amor y tu compasión? ¡Mira a este pobre chico! ¡Arriesga su vida para recuperar tu corona y salvar a su jefe! ¡Hija, yo! ¡Por favor, padre! ¡Al menos deja que lo intente! ¿Qué podrías perder? ¿Será que tengo que recordarte tu problema especial? ¡Calvo! 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 Muy bien. Oye, Mindy. Te daré una oportunidad. Pero si tu héroe no regresa, voy a estrellar a este cangrejo contra la pared. ¿Qué? Y en cuanto a ti, regresa con mi corona exactamente en diez días. Puede hacerlo en nueve. ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Patricia! ¡Quedamos en seis! ¡Cinco, Patricia! Hasta entonces, el cangrejo se quedará congelado allí donde está. ¡No esperes a lo suplique! ¿Quién encendió el aire, condi? ¡Oh, don cangrejo! ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¿Ahora quién va a pagarme? Vamos, Mindy. Escuchen bien. El camino a Ciudad Almeja es muy peligroso. Hay delincuentes, asesinos y monstruos en todas partes. Y lo que es peor, hay un cíclope gigante que vigila la ciudad y come inocentes criaturas marinas. No dejen que los atrape, porque si lo hace, los llevará a su guarida y nadie volverá a verlos. Vengan, tomen esto. ¡Qué de aquí! Es una bolsa mágica de vientos. Se la robé a mi padre. Encuentren la corona, abran la bolsa de vientos y así volverán a casa. ¡Mindy! ¡Ya voy, papá! Creo en ustedes, chicos. ¡Gracias, Mindy! No se preocupe, don Cangrejo. Patricio, Calamardo y yo... ¡Paso! Patricio y yo... ¡Hola! Recuperaremos esa corona y lo salvaremos de la ira de Neptuno. No tiene por qué inquietarse. Su vida está en nuestras manos. Patricio, vamos por esa corona. ¡No! Recrea la vista, Patricio. ¿Qué es eso? El Cangremóvil. Don Cangrejo lo usa para hacer sus promociones. Déjame mostrarte sus accesorios. Acabados de semillas de sésamo, ruedas de pepinillo, interior de cuero asado... Y de mago, un freidor de papas con inyección diésel y doble filtro para la grasa. ¡Vaya! Sí, vaya. Oye, creí que no tenías permiso de conducir. No lo necesitas para conducir una Cangrejo Burger. Para llevar... ¡Cangrejo! ¡Ciudad Alveja! ¡Allá vamos! ¡Tintilín! ¡Hola, viejo amigo! ¡Quieto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una fórmula secreta para llevar! ¡No, no! No te molestes. Yo la tomo. Me gustaría quedarme un rato, pero tengo que ir a hacer unas Cangre Burgers. ¡En el balde de carnada! ¡Ja! ¡Plan Z! ¡Te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!